Y tengo varios, sí. Espérame, espérame que viene el gol de Mora. Mora, tapó Guzmán, Gutiérrez, gol. ¡Gooooool! De River Teófilo Gutiérrez para poner suspenso a los 41 minutos y medio de la parte final. River 1, Tigres 2, lo hizo Teófilo. Tapó Guzmán, un cañonazo a Mora. Falla el defensor y Mora recibe. Le pega como viene de zurda, Gutiérrez acompaña, convierte. Y le van a dar dramatismo a estos últimos 5 minutos del partido. Mora, siempre atento. Gran atajada de Guzmán. Gutiérrez que venía acompañando en un error que se dio en la defensa de Tigres, que en el primer tiempo se mostraba dubitativa. Una oportunidad para River en estos 5 minutos. Vamos a ver si lo puede empatar el equipo millonario. No es lo mismo para las ecuaciones que se harán la semana que viene, perder. Ganó Lugo. Sánchez apura River, saca el coraje River. Se viene Mallada. Espera Pecela, espera Gutiérrez. Pelota para Mallada que gana la cuerda. Va a colocar el centro. Devolvía Torres Nilo. Mallada debajo. Gutiérrez. ¡Mora! ¡Gooooool! 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 River en Uruguayo. Mora de media vuelta. El mejor jugador del partido es Mora. Certificado, rubricado con este gol que vale a una posible clasificación. River 2, Tigres 2. El uruguayo Rodrigo Mora lo dejó morado al equipo mexicano. Otra vez Mora, en este caso Teo, que la pone atrás. Y ese es el que estuvo siempre, el que buscó permanentemente. Cuando protesta Vizcay y todo el cuerpo técnico de River, Mora le da de media vuelta como viene y empata un partido que River no sospechaba poder empatar. El partido termina, o puede terminar 2 a 2, quedan algunos segundos y River ha provocado una reacción increíble porque tiene un uruguayo que se llama Mora que se rompió el alma todo el partido.